por el examen del otro día, ¿vale? Bueno, no sé quién hay por ahí. Hola, ¿quién hay por ahí, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué titulo mañana que tenemos de sol para ir a la playa? Para irnos a la playa. Bueno, no sé quién hay por ahí. Mira, María está. Muy bien. Más gente, no hay nadie más. Sí, Sergio está. Está, está. Natalia está. Muy bien. Natalia está. Clara está. ¿Quién más? ¿Quién más? Clara está. Natalia. Patricia también está. Tenemos a Patricia. Tenemos también a... A... A Laura. Sí. Muy bien. Perfecto. Patricia. Patricia, ¿qué tal? Laura. Hola, Laura. Laura. Clara. Clara, hola. ¿Quién más hay por ahí? Natalia. Hola, Natalia. Sergio. Sergio. Y María. Bueno, María. Bueno, pues como he dicho, vale, vamos a empezar por... Vamos a empezar corrigiendo esto de aquí. ¿Vale? Vale. Este fue el examen que se hizo la semana pasada, ¿vale? O sea, la parte de contra de maneras financieras, que es un supuesto que no lo tenéis. No sé si lo habéis intentado hacer. Sería conveniente que intentáis hacer cosas y enfrentaros aquí a las situaciones, ¿vale? Aunque no me lo entreguéis, pero que lo intentéis, porque al final es como se aprende. Vale. Vale. Nada, pues aquí tenéis el siguiente supuesto, ¿vale? Dice... Si os dais cuenta, lo lleva a los 2 millones, supongo que está financiado por otro... por algo más por ahí. A devolver entre anualidades. Comisión de apertura, 7.500. El tipo de interés nominal, 4%. Vale. El propio terreno se constituyó como garantía del préstamo. El cuadro de amortización, según las condiciones del contrato que nos facilita el banco, es el siguiente. Bueno, aquí tenéis el cuadro de amortización que te da el banco, ¿vale? Bueno, fijáis, son 3 cuotas, ¿vale? Tal. Si os dais cuenta, no es a costa de amortización. Ya sabéis que esto es el cuadro que te da el banco, el cuadro de matemáticas financieras. No es el cuadro, si os dais cuenta, no coincide con el cuadro, porque aquí tenemos una comisión. Quiero decir que él no percibe, realmente no percibe un millón y medio. Recibe un millón y medio menos las comisiones de apertura, ¿vale? Por lo tanto, este no es el cuadro de costa amortizado. Solo tenemos que calcular el cuadro de costa amortizado para aplicar la norma 9 del plan creado de contabilidad. Llegado el 31 de diciembre del año 01, los gastos de puesta en condiciones de uso ya contabilizados, se está diciendo que no tengo que contabilizarlo. En sus correspondientes cuentas de gastos por naturaleza han ascendido a 350.000 euros. Además, sabemos que sin contar con la financiación específica, ya he comentado, la estructura financiera ha sido en términos de media la siguiente. 5 millones de euros de fondos propios y 2 millones y medio de euros de fuentes ajenas de financiación no específica y no comercial, ¿vale? Que se han devengado unos intereses de 75.000 euros que han sido contabilizados en sus correspondientes cuentas de gastos financieros. Se pide contabilizarlo como proceda el año 01. Bueno, pues nada, vamos viendo cosas. Aquí tenemos por un lado un activo, ¿vale? Tenemos sus intereses, tenemos su gasto, ¿vale? Y a ver qué se activa, qué no se activa. El supuesto va sobre todo de eso, ¿vale? Vale, pues empezamos. Lo primero que tenemos es la adquisición del terreno. Como el terreno se supone que se va a convertir en un vertedero, ¿vale? Pues se podría poner en la cuenta de adaptaciones de terreno y bienes naturales, ¿vale? Que existe por ahí para estos casos. Si os dais cuenta, al principio dice, nuestra empresa quiere un terreno con la intención de transformarlo en un vertedero de productos peligrosos. Cuando se compra un terreno y se va a cambiar de uso, digamos, que no se va a utilizar como un terreno en sí, como un solar, ¿vale? Sino que se va a hacer algo en él, pues se utiliza la cuenta de adaptación del terreno y bienes naturales. Aquí te lo estoy diciendo. El trabajo de preparación tal, cuando paso los 16 meses, lo reclasifico, ¿vale? Y ya pues lo dejo en terreno y bienes naturales. Pero en principio, como aquí los trabajos de transformación, pues se puede utilizar la cuenta en un principio a la 230, ¿vale? Hasta que llegue el final. Hasta que pase los 6 meses y luego ya reclasifico a la 210, ¿vale? Bueno, pues nada, por la adquisición del terreno. Bueno, como digo, utilizamos la cuenta de la 230, se van a hacer trabajos en él, ¿vale? Cuando se van a hacer trabajos, pues evidentemente se utiliza la cuenta la 230. Básico es como se va a hacer un alumbrado, o sea, se va a pasar de un terreno y se hacen sobre él, pues yo no sé, se mete el tema de agua, la luz, todo eso, pues todo eso son adaptaciones de terreno y bienes naturales, ¿vale? Bueno, pues nada, pues empezamos. Lo primero que hacemos, por la adquisición del terreno. Claro, aquí andan a la playa, ya tenemos el día que tenemos. Bueno, dice, al principio del año 1, nuestra empresa adquiere un terreno con la intención de transformarlo en un vertedero. Vale, vamos por la adquisición del terreno. Bueno, ponemos aquí año, año 01, adquisición de un terreno. Vale, vuelvo a insistir, como en este caso se supone que ahí la intención, dice, transformarlo en un vertedero tal y cual, hay trabajos de preparación, pues en vez de llevarlo directamente a la cuenta 210, ¿vale? Pues podemos utilizar la cuenta de adaptación y terreno bienes naturales, una cuenta de su grupo 23. Y luego ya cuando se terminan los trabajos, por si queréis lo pasáis a la 213, ¿vale? En vez de meterlo directamente a la 213, ¿sí? Bueno, si queréis también antes de comprar, como se supone que lo vas a financiar con un banco, esto tampoco quiere decir que lo tengáis que hacer así, el orden tampoco te dice nada. Lo más correcto, pues sería primero recibir el préstamo y luego comprar el terreno, ¿vale? En vez de coger, porque yo el dinero no lo tengo, se supone que hay un préstamo, ¿vale? Pero bueno, sería lo ideal, tampoco en ningún sitio te dice que tú tengas que autorizar la compra y después por otro lado lo otro. Lo ideal sería primero recibir la financiación, ¿vale? Aquí tenemos una financiación y luego pues la compráis, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo así, ¿vale? Porque es lo típico, si no, ¿dónde sacas tu dinero? Pero bueno, vamos primero a contabilizar, o sea, a sacar los datos del préstamo, recibimos el préstamo y luego compramos, se supone que es en la misma fecha, ¿vale? El precio pagado por el terreno son 2 millones y se pagará el contado, se supone que para financiar la compra y la apuesta de condiciones de uso se pide un préstamo en las siguientes condiciones. Bueno, como tenéis el préstamo, como digo, ¿vale? Vamos primero a reflejar el préstamo, tenemos el dinero y luego compramos, en vez de primero comprar y luego el préstamo, ¿vale? Hombre, no es que esté mal, pero os estáis opositando, ¿entendéis? Cuanto mejor lo hagas, mucho mejor, quiero decir, es mejor coger primero recibir la financiación y luego comprar que no primero comprar y luego la financiación, ¿vale? Por ese orden, ¿vale? Pues antes de nada, ¿vale? Vamos a ver los datos del préstamo, ¿vale? Por el préstamo. Por el préstamo para adquirir el terreno. Por si miráis bien el cuadro, tenemos lo siguiente. Se supone que aquí te dan un millón y medio, ¿vale? Un millón y medio, ¿vale? Tienes que pagar una comisión de apertura de 7.500, ¿vale? Son tres anualidades. Cero, uno, dos y tres años, ¿vale? Aquí serían 540.522,81. 540.522,81 y 540.522,81, ¿vale? Vale, aquí tenemos que aplicar, ya lo sabéis, la norma 9. Norma 9 del Plan General de Contabilidad. Quiere decir, es un préstamo, por lo tanto, tenemos que calcular el tipo de interés efectivo, o sea, hasta el costo amortizado. Necesito calcular el tipo de interés efectivo, no es que tengo el tipo de interés efectivo, pues hago el cuadro de costo amortizado. Que tampoco es que sea obligatorio, sino que hacerlo hace, sino pues hacerlo a siento y directamente hace los cálculos. O sea, ya lo sabes cómo funciona esto. Vale, pues nada, aquí necesitamos calcular, como digo, el tipo de interés efectivo, ¿sí? Vale, pues planteamos la equivalencia financiera, por ejemplo, ahí. Equivalencia financiera en T igual a 0. Yo sé que en T igual a 0, la prestación tiene que ser equivalente a la contraprestación. Por lo tanto, yo sé que 1.500.000 menos 7.500 tiene que ser igual a 540.522,81 por 1 menos 1 más y su E elevado a menos 3 partido por el tipo de interés efectivo. Bueno, despejáis de aquí, ¿vale? Y se supone que el tipo de interés efectivo saldría 0,04264553369. Si lo queréis pasar en tanto por ciento, pues 4,2645, etc. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos eso, pues nos vamos aquí y nos hacemos nuestro cuadro de costo amortizado. El cuadro de costo amortizado, como digo, en principio yo lo hago aquí, pues para que quede didáctico, ¿vale? En un examen, si lo queréis hacer, no tenéis por qué hacerlo, ¿vale? Directamente lo contabilizáis y listo. Si, suponiendo que ya, se supone que sabéis cómo se hace. Vale, pasemos al cuadro de costo amortizado. Cuadro, cuadro a coste amortizado. Pues ponemos los años, aquí serían los pagos, el interés efectivo, la amortización y coste amortizado. Sí, vale. Pues nada, pues aquí tenemos lo siguiente. Sería, aquí no tenemos nada, bueno, son tres años, sería 0, 1, 2 y los tres años. Nada, 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 aquí sería 1.500.000, 1.500.000 menos 7.500, ¿vale? Se supone que sería 1.492.500, ¿vale? Los pagos eran 540.000, 522,81. 540.000, 522,81 y 540.000, 522,81. Vale, el interés efectivo, pues el primer año sería multiplicar 1.492.500 por 0,0426.4553.369. Se supone que eso saldría 63.648,46 menos 540.000, 522,81. Se supone que eso saldría 476.874,35 menos 1.492.500, 1.015.625,65. Por el tipo de interés efectivo, sería 43.311,90, ¿vale? Vale, 43.311,90, aquí serían 497.210,91 menos 1.015.000, aquí serían 518.414. 7,74.000, vale, y luego, pues tendríamos 512.414,74 por el tipo de interés efectivo, 22.108,07 menos 540.000, 518.414,74, y aquí tendría 0. Bueno, este sería el cuadro, como digo, en principio, ¿vale? Si no queréis hacer todo el cuadro entero, yo lo hago aquí por modo didáctico. En un examen, evidentemente, cuanto más tiempo ahorra, mucho mejor, ¿vale? Entonces, lo cogéis, hacéis solamente la primera línea, si queréis, o si ya lo veis directamente, pues veis directamente, pues, hacéis los cálculos en los asientos contables y listo, ¿vale? Vale, pues ya tenemos nuestro cuadro que está amortizado, pues ya podemos contabilizar el préstamo, ¿vale? Vale, pues esto sería el corto plazo, me fijo en la primera columna, cuidado, cuidado como te da, en este caso son pagos anuales, no hay ningún problema. Este sería el corto plazo y este de aquí sería el largo plazo, pues por la recepción del préstamo. Recepción del préstamo, ¿vale? Os pondría lo siguiente, sería la 572, banco, cuenta corriente, a, por un lado, la 520, que serían deudas a corto plazo con entidades de crédito, ¿vale? Y por otro lado, pues iría a la 500, a la 170. Deudas a largo plazo con entidades, deudas a largo plazo, ¿vale? Con entidades de crédito. Vale, si cogeis aquí, pues serían los 4,476,874,35 y aquí tendría 1.015.625,65, ¿vale? Si lo sumáis todos, se supone que sería 1.492.000, 1.492.500. Si, hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale, ya tengo el dinero, ahora ya puedo comprar el terreno. Pues compramos el terreno. Compra del terreno, ¿vale? Vale, compra el terreno, ¿vale? Que se va a adaptar, que se adapta para ser un vertedero. Vale, y ahora lo que hago es, en vez de meterlo directamente, como hay un periodo de 16 meses, pues en vez de meterlo directamente a la cuenta 210, la meto directamente a la cuenta 230. Y luego ya, cuando pasan los 16 meses, lo sacaré a 230 y me la llevo a 210. 230, adaptación de terrenos. Adaptación de terrenos y bienes naturales. Suponiendo que lo pagan aquí, las 572, banco, cuenta corriente. El terreno le cuesta 2 millones. Vale, 2 millones y 2 millones. Vale, pues si queréis abrimos por aquí la cuenta 230 para ver por dónde voy. Sería adaptación de terrenos y bienes naturales. Vale, yo tengo aquí en principio 2 millones. ¿Sí? Cuando se compre. Vale, pues seguimos viendo cosas. Nos vamos ahora a 31 de diciembre. Bueno, dice aquí el propio terreno, ¿vale? Constituye como garantía del préstamo, el cuadro de amortización y luego sigue diciendo por aquí. Dice, llegado el 32 de diciembre del año 01, los gastos de puesta en condiciones de uso ya contabilizados se supone que ya está contabilizado. ¿Vale? Si no estuviera contabilizado o no te dijera nada, podríamos estar por contabilizarnos y luego lo activamos. En este caso ya te están diciendo aquí directamente que ya están contabilizados. Como te lo están diciendo directamente que están contabilizados, pues evidentemente lo que hacemos es lo activamos. ¿Sí? Además sabemos que sin contar con financiación específica, además sabemos que sin contar con la financiación específica ya comentada, ¿vale? La estructura financiera ha sido en términos de media lo siguiente. Bueno, eso es para el tema de activar intereses. Vamos a ir primero con los gastos y luego nos vamos con el interés. Vale, pues por los gastos se supone que ya están contabilizados, lo que hacemos es que activamos los gastos. 31 de diciembre, borro esto, por la activación de los gastos ya contabilizados, se supone que forman parte del precio de adquisición. 31 del 12 del año 1. Vale, activamos los gastos. Vale, pues lo que hacemos es lo siguiente. Sería, activamos los gastos. La 2.3.0, adaptación de terrenos y bienes naturales, adaptación de terrenos y bienes naturales, ¿vale? Adaptación de terrenos y bienes naturales, ¿a qué cuenta? Pues sería la cuenta a las 7.3, 7.3, trabajos realizados para el inmovilizado material en curso. Las 7.3, creo que era las 7.3, 3. Trabajos, bueno, 7.3, 1. Trabajos realizados para el inmovilizado material en curso. Hemos dicho que son 350.000 y aquí serían 350.000. Vale, me apunto por aquí, 300.000, 350.000. Sí, hasta aquí vamos bien, se ve, no se ve, dudas. Vale, pues bueno, en este momento nosotros aquí en la cuenta de adaptación de terrenos y bienes naturales Vale, pues nos vamos aquí a contabilizar los intereses, ¿vale? Y luego, pues nada, pues hacemos nuestro pago del préstamo, ¿vale? Vale, pues contabilizamos los intereses. Aquí en principio, ¿vale? Si queréis, pues en vez de separar implícito de explícito, podéis llevar directamente después a 520, porque después voy a pagar los 540.000, 522,81, ¿vale? Por lo tanto, ahí estaré incluyendo intereses, no hay que separar implícito de explícito, ¿vale? Vale, pues nada, por el de vengo de intereses. Borro esto de aquí, luego aquí abajo. Vale, 31 del 12 del año 1. De vengo de interés. Vale, pues sería las 6, 6, 2, intereses de deudas, ¿vale? Intereses de deudas, o si queréis directamente hacéis ya todo el pago, ¿vale? Bueno, yo lo he pasado, he de vengo de intereses, lo he pasado por la 520. Si queréis también, podéis poner aquí, de vengo de intereses y pago. Y pago. Bueno, vamos a hacer de vengo de intereses, porque después la deuda también forma parte, para después de la financiación. Intereses, hacemos de vengo de intereses. A la 520. Lo llevo a mayor importe de la deuda, luego voy a hacer el pago. ¿Por qué? Porque después, como tengo que ver, la parte que se ha financiado con financiación genérica y la parte que se ha financiado con financiación específica, ¿vale? Pues, los separa una cosa y otra. De todas formas, ahí aparece, queda lo mismo, ¿vale? Deuda a corto plazo, si queréis pasarlo por aquí, o directamente hacéis el pago. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Vale, como digo, aquí, si queréis hacer el pago, pues ahí te venga de interés, y luego hacéis el pago directamente para hacer el pago. Me da igual, ¿vale? O haciendo así en torno. Vale, aquí los intereses son estos que tengo aquí, que serían 63.648,46. 63.648,46. Y luego ya, pues si queréis hacer el pago, y luego activamos. El pago, pues el pago sería la 520, se supone que tengo toda la 520, ¿vale? ¿Sí? La 520, deuda a corto plazo con entidades de crédito. Con entidades de crédito. ¿Vale? Y aquí serían, pues, el pago, que serían 540.522,81. Ahora, si queréis, pues reclasificamos la siguiente cuota. La siguiente cuota se supone que es esta de aquí, ¿vale? Pues la reclasificamos. Y luego ya, pues, activamos interés. Entonces, reclasificamos la siguiente cuota. Vale, sería esta de aquí. Por lo tanto, lo que hacemos es, de las 170, deudas a largo plazo con entidades de crédito, ¿vale? A la cuenta, 520, deudas a corto plazo con entidades de crédito. Me fijo aquí y son 497.210,91. 497.210,91. Bueno, sí, hasta aquí vamos bien. Se ve todo, ¿no? Vale, y ya, pues, nada, activamos intereses. Aquí los intereses, el problema que tenemos es cómo activamos, por ejemplo, la financiación genérica. La específica, en principio, está claro que son estos intereses los llevamos a mayor importe de la inversión. ¿Vale? Pues eso es como hacerlas. Vamos a activar los intereses de la financiación específica, que es el préstamo este que se ha pedido. ¿Vale? Vale. Pues hacemos lo siguiente. Activamos, 31.12, activamos los intereses, activamos los intereses de la financiación genérica. Muy, perdón, específica. Específica, o sea, el préstamo que se ha pedido, se supone que son esos intereses de ahí. Pues sería la 2.3.0, bueno, como ya sabéis que la apuesta en condición de funcionamiento es mayor al año, ¿vale? Por la norma del plan general de contabilidad, se pueden activar los intereses, ¿vale? Y eso por un lado. Y luego también, pues, tenemos que irnos, también te habla del tema de los intereses, la resolución del ICAT de los costes de producción, ¿vale? Que también hay que tenerla en cuenta. Por lo tanto, sería adaptación de terrenos y bienes naturales a la 76X, si queréis poner incorporación al activo de gasto financiero. Por ejemplo, incorporación al activo de gasto financiero, por ejemplo, ¿sí? Vale, aquí activo los 63.648,46. 63.648,46. ¿Sí? Hasta aquí bien, ¿no? Vale, y ahora ya nos vamos con la parte, digamos, un poco la más compleja, ¿vale? La más compleja en el sentido de que se trata de la financiación, el importe de la financiación genérica. Vale, borro por aquí. Bueno, aquí me voy a poner 63.648,46, ¿vale? Ahora, por la activación de la financiación genérica. Vale, aquí aplicamos la resolución del ICAT de los costes de producción. Vale, ahí tenemos lo siguiente. Dice, además sabemos que llegado el 31 de diciembre, aquí los gastos puestos en la financiación genérica y tal, se tendrían 50.000. Además sabemos que sin contar con la financiación específica, es decir, quitando la financiación específica ya comentada, las estructuras financieras siguen, en términos de media, la siguiente. Los fondos propios. Los fondos propios aquí en principio no generan ningún tipo de interés. Se trata de la financiación no específica o la genérica. 2.500.000 de fuentes ajenas de financiación no específica y no comercial que han devengado unos intereses de 75.000 euros que han sido contabilizados en sus correspondientes cuentas de gastos financieros. Quiere decir, tengo una financiación no específica, financiación genérica, ¿vale? por 2.500.000.000, 2.500.000, ¿vale? Además de eso, tengo unos intereses que me han devengado esto, intereses de vengado, por la financiación específica, 75.000 euros. ¿De aquí qué puedo sacar? Para aquí puedo sacar el tipo medio de gravamen, que sería dividir los 75.000 entre 2.500.000.000. Si hacéis 75.000 entre 2.500.000, eso me saldría un 3%, un 3%, ¿vale? Ahora tengo que calcular, digamos, el importe a capitalizar y ver que no es inferior a 2.500.000.000 que la financiación genérica. Por lo tanto, digamos, el importe a capitalizar. Vale, la norma te habla de hacer una serie, unas medias, ¿vale? Bueno, ¿cómo se podría hacer esto? Claro, no existe esto en principio, se supone que, bueno, a lo mejor otra persona lo haría de forma distinta. Se trata más o menos de imputar los gastos que correspondan aplicando, digamos, lo que nos habla la resolución genérica. La resolución genérica no habla de una de las medias. Se supone que se coge el valor medio. Por lo tanto, ¿cómo haríamos eso, digamos, en este caso? Pues lo haríamos de la siguiente forma, ¿vale? Yo, en principio, tengo... Tengo aquí... Inicialmente, tengo... Se invirtieron 2.000.000 de euros, ¿vale? En la financiación de esto de aquí. O sea, en la compra del local. Al 31 de diciembre tengo 3.500.000, o sea, 350.000, por lo tanto, sería 2.000.000 más 350.000 y hago una media, lo divido entre 2, ¿vale? Lo divido entre 2 y ya tenía, digamos, tendría la media de la inversión. Y a esto hay que quitarle, ¿vale? La parte de la financiación específica, ¿vale? ¿Sí? No, la financiación específica, que sería... Yo, en un principio, tenía 1.492.500, ¿vale? ¿Sí? A 31 de diciembre me queda 1.015.675.000, por lo tanto, si hago la media sería 1.492.500, más 1.015.625.65, esto lo divido entre 2, ¿vale? Y me saldría una media de 920.937,18, ¿vale? Este se supone que le importa capitalizar. Como es inferior a 2 millones de euros, a 2 millones y medio, que eran las financiaciones genéricas, ¿vale? O bueno, se puede utilizar el importe de esto de aquí. Bueno, pues el importe que vaya, eso lo multiplicamos por el 3%, y el importe va a capitalizar, bueno, los intereses, vamos a ir directamente, intereses de la financiación genérica. Pues serían los 920.937,18 por el 0,03, 0,03. Se supone que eso saldría, que hace el tipo de grado, saldría 27.628,12. 27.628,12. 27.628,12. Bueno, pues sería la parte de financiación que voy a activar, pues hacerme igual que antes. Sería la 2.3.0, adaptación de terrenos y bienes naturales, ¿vale? A la cuenta 76X, si queréis poner así, incorporación al activo de gastos financieros. Y aquí se supone que serían 27.628,12. 27.628,12. 27.628,12. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Tenemos dudas de esto o no? Bueno, pues nada. Si no hay dudas, pues seguimos adelante, ¿vale? Bueno, este fue el examen, el supuesto que dice, que os puse la semana pasada, ¿vale? Bueno, para aquí nos vamos a las matemáticas financieras. Dice las matemáticas financieras. De la contabilidad, ¿dudas o está todo claro? ¿Sí? ¿O está moscado? Venga, que hace buen día. La neurona funcional. Hay que ponerse esta tarde, vamos, hay que ponerse la ropa de deporte y a correr, ¿vale? Sino tu multa. Bueno.